Y chan, te vas a comer los ganchos como lo de Superman Te miro la cara, en serio te dese más cara Para mí no bancas las puños de mi handicap Te haces el fio el hermano, te haces el chantan Mi rima de en serio, aunque siempre a vos te encantan Vos sos el bravo y hacer que tu mente se abra Vas a ver que mi frital a vos te deja en cama Mi frital en serio, eso como se hace Vos te falta tanto, pégale a la base Vos no te conozco, pero con tu ojo Vos no se lo embosco, pero te rompo con clase Este es un gil que no entiende, así como que se hace Mi frital no puede, con mi frital es pasta base Vos sos un gato de mierda, no entiendes mi rima contra la cuerda Vos sos un gil que no concuerda, la palabra con el cerebro Loco tranquilo hermano, yo no soy, yo soy el roco Perdón si te hago mierda hermano, no soy el tosco Solamente en las oraciones siempre te arrojo Iba a cotar con tu nombre, pero no te conozco Así le suple, lo hago tranca Dice como en estas oraciones, con visiones no me hago el langa Solamente te lo digo, anda a chuparme toda la chila Porque estoy rapeando con un rapero que es igual a anguila No digo nada, es así como lo hago, pone pila Solamente pase, da vuelta y le tira beso a Camila Y encima no entiendes que en esto va de especie Vos te das vuelta y Camila resulta un travesti Viste como lo hago, viola, viste como yo te rompo si quiero toda la cola Ven a la vuelta que te voy a contestar y romper el ojete Viste como este con el frita y se entromete Es así como lo hago, hermano no entende, va a doy sutileza Y te hice pasar adelante la plaza vergüenza Lo hago tranquilo, flota siempre en este plan Lo que es mi bomba que es un big bang Es así como lo digo, tiembla como un flam Y quiere rapear y encima se parece a Antoine Te falta la luz de cargatúa Viste como este puntúa Es así como te hace mierda y lo acentúa Este chavo no puede contra mi papá mensón Y con ese jojito pareces así mi neutrón Así que no voy a decir más nada, en esta yo me quito Encima yo tan novato que te acoto con dibujitos Mira el nivel que estoy usando Por eso no entiendes que en esta yo te voy mostrando Y rapeando más frases porque yo caigo cual cometa No entiendes que tengo frases y bases cual poeta Es así como lobos al llegar a la meta Ni corriendo, ni siendo en bicicleta El atleta se va de mosca Guacho es normal que te hago la verborraje Abra cadabra Escuchame bien guacho, yo tengo la fuerza de un lobo Yo soy Jimmy Neutrón y vos sos el amigo bobo Entendé bien, no es un cristal que te agobia Che Camila, eh Che, te llaman tu novia No seas el fiola, yo tiro a cristal de verdad Por eso nunca al nivel lo tras vestí Este es un gil que nunca lo vi Me habla de Antoine Pero guachismo te comes a todos los travestis Vos de donde sos, de 24 Vos sos el come traba más grande Y sos un puto novato Mi cristal de enserio te deja atrás llegar a vato Mi nivel es de verdad y el tuyo mierda un zapato Mi nivel lo mío es estilo Vos sos un quien lo entiende papá No sabe lo que es un vinilo Mi cristal de enserio es fiola Y vos sos el riachuelo, yo soy el rionilo Mi cristal es de verdad papá Mi cristal acá viene, soy el capatán Tres, tres, dos, uno, pasará Aplausos Dicie Buena dis